Este año cumple su 20 aniversario la Asociación Cultural Aragón-Japón y en Fundación CAI lo están celebrando de muchas maneras. Vamos a conocer cómo tenemos hoy con nosotros a Olga Julián, responsable del área artística de Fundación CAI. Bienvenida, Olga. Gracias, bien hallada. Y también nos acompaña hoy Kumiko Fujimura, presidenta de la Asociación Aragón-Japón. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, contadnos en primer lugar, Kumiko, enhorabuena, 20 años de esa asociación. Cuéntenos, para los que no la conozcan, cómo surgió y a qué se dedica Aragón-Japón. Bueno, Aragón-Japón no es para los residencias japoneses en Aragón, sino para difundir la cultura japonesa en Aragón, más o menos. Y hace como 20 años que yo pues no tenía ningún amigo japoneses aquí. Empecé a buscar algunas amistades, pero no era fácil. Había pocos japoneses y no encontré. Pero encontré gente que se dedica a la cultura japonesa, como de arte japonés, de gente de universidad, Elena Barless o David Armazán, o también hay gente que da clase de idioma japonés, americana y lengua japonés, Paco Barberá y Luis Silvio Barberá, cosas que hay gente que ama mucho la cultura japonesa. Entonces, pues, empezó a tener amistad y luego ya empezó más, encontré más japoneses y ya tenía muchos amigos. Tengo muchos amigos japoneses ahora. Pero empezó así, como estaba un poco yo, estar triste y entre nosotros, como decimos, pues, podemos hacer algo juntos y montar una asociación para que sea fácil de movernos y todo eso. Y así nació Aragón, Japón, que ahora están cumpliendo ese 20 aniversario. Hablábamos de que Fundación CAI lo está celebrando ya de varias maneras. Olga, cuéntanos. Bueno, pues, lo que contaba ella también, ¿no? Hace 20 años ya estaba Fundación CAI y desde las primeras oportunidades empezamos a trabajar con ellos. Con Elena Barless organizaba la Semana Cultural Japonesa. Hemos estado presentes siempre. Cuando estábamos en la Sala Luzán, pues, se realizaban allí. Hemos apoyado exposiciones. Entonces, ¿qué motivo hoy, pues, para seguirles apoyando? Que, pues, ceder el espacio de la Sala I-10 para ver la cultura japonesa en una inmersión, en realidad, porque no solamente es la parte artística, sino que vamos a ver muchas otras cosas durante estos dos meses de exposición. De hecho, bueno, esa exposición es desde el 18 de noviembre al 11 de enero, como decíais, en la Sala I-10. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, en realidad, la inauguración es el sábado, el 16. A partir del 16 a las 12 es la inauguración y ya por la tarde ya estará abierta y el 18, pues, ya abierto por la tarde en horario normal. Pues, en realidad, vamos a ver mucho kakemono y obra realizada en técnica sumie. Pero, además, pues, van a hacer charlas sobre haiku, sobre la propia sumie, sobre la técnica, sobre jardines, jardines japoneses que son maravillosos. Se va a proyectar unos vídeos de jardines en Kioto. Va a haber una muestra de bonsais del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Danza buto. Y creo que no me dejo nada ya. A manga también. Hablaré un poquito de manga. Dibujo de manga. Vamos a ir descubriendo algunas de las palabras que nos ha dicho Olga, que igual no todo el mundo las conoce. Kakemono. Si lo digo bien, ¿qué es? Kakemono, literalmente, es cosas de colgar. Colgar. Colgar en pared. Cosas de colgar. Sí. Pues, en España, pues, el cuadro es que pinta sobre lienzo y pone marco y lo ponen a la pared, ¿no? En Japón es completamente diferentes, distintas maneras de colocar. Eso es un rollo. Es un papel. Y es un rollo de papel que es muy largo, como un metro y medio o uno setenta. Y saca cuelga en la pared, pero no está colgado toda la vida, sino que una temporada cuelga, lo guardas. Luego saca otros motivos. Cada tiempo tiene su motivo diferente para Año Nuevo, para Primavera, para Verano. Tienen motivos distintos, ¿no? Entonces, el concepto de ver, contemplar pintura, no hay que ver. Entonces, esta forma se llama Kakemono. ¿Y están pintados o decorados con las mismas técnicas? ¿Son ilustraciones de color o cómo es? Esto está pintado sobre papel de arroz con tinta. Aquí se llama tinta china. En Japón, tinta sumi. Por eso sumi es sumi, dibujo con tinta negra. Y es papel de arroz como que es un papel muy fina y absorbe muy bien la tinta enseguida. Y luego no pueden borrar ni nada. Es un poco, en ese caso, difícil. Es difícil. Tiene que hacerlo de una vez. Si no sale bien, pues hay que tirarlo. Bueno, pues seguro que las que están ahí, además, pertenecen, si no me equivoco, a una exposición que ha estado en Tokio, ¿no? Sí, sí. Hay un organizador, Boku Yukai, se llama Sumi, perdón, Sumi Yukai, organización internacional, y que está organizando desde hace años una exposición mundial, ¿no? Sí, invita gente del mundo. No solo japonés, sino japonés o chinos, sino de gente de Europa, gente de América, o de sur de América, por supuesto Asia. Entonces, pues, hace una vez, celebra una vez al año, enero, pues, celebra en Tokio, en un museo que está en Tokio. Y nosotros también, este año, en enero, hemos participado desde Zaragoza a bastantes personas, 15 personas. Y otros, por supuesto, de Sevilla o Girona, también en Valencia, también hay gente que dedica a pintar Sumi en España y también presenta. Entonces, nosotros como grupo de Sumi en España, cada vez más potente. Bueno, mencionaba al principio que al principio, cuando llegó usted aquí a Zaragoza, le costaba hacer amigos, encontrar japoneses, pero que sí que había ese interés por la cultura japonesa, ¿no? Sí, sí. Algo que ha ido creciendo, entiendo. Sí, yo le veía mucho, la gente tenía mucho interés en la cultura japonesa. A lo mejor, ahora, mucha gente ha ido viajando a Japón y ha visto cosas. Entonces, aún eran muy pocas cosas que había, pero por curiosidad o por… Hay gente que le interesaba por la arte, por la arte, otros, lengua, literatura y otros, también hay artes marciales. Eso sí que hay desde ya tiempo, que como karate, judo y ha ido y todas estas cosas. Esta gente también, por supuesto, que le gusta mucho la cultura japonesa. Entonces, me encontré esta gente y sí, desde luego, cada vez más, cada año más, veo más interés, pero más amplio. Antes, igual, la comida y artes marciales y coches, poco más. Ahora más, más amplios. Claro, también entiendo, pues lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, ¿no? El arte, lo que transmite, bebe de esa cultura y si te interesa el arte de un sitio, acabas también interesándote por el resto, ¿no?, de la cultura del país. Olga. Sí, 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 está claro. El arte entra primero por los ojos, pero luego, si eres curioso y en un principio la gente que le gusta el arte se caracteriza por eso, por ser curiosa, pues vas aprendiendo de muchas cosas más. Yo incluso hice un curso de Sumi, ¿eh? Y es muy interesante y es verdad que es muy difícil. Aquí podríamos decir que es parecida a la acuarela. Sí, es aguada. Es un poco así, es aguado y tal, pero es muy difícil porque como no aprietes el pincel lo suficiente, no lo dejes a la velocidad que tiene que ser, pues como dice ella, tienes que coger el papel y tirarlo porque no sale bien. Pero sí, todo lo que viene de Japón a mí me parece súper interesante y si podemos desde Fundación Calla apoyarlo, pues estamos encantados. Claro, he mencionado también antes, Olga, los jardines. Los jardines es una parte importante en Japón. Sí, 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 sí. Sí, nosotros creo que en general respetamos bastante la naturaleza, un poquito por la forma de ser y la educación también enseña estas cosas. Y el jardines japonés está integrado realmente ahora mismo también en nuestra vida cotidiana porque la gente piensa que los japoneses viven en una casita pequeña y no sé qué, la imagen. Pero en realidad no tanto, tiene coche, puede tener garaje, un tipo de charret, mucha gente tipo de charret. Estamos muy lejos de Ciudad Grande, pero van cada día en el tren viajando todos los días, una hora, una hora y media. Pero mucha gente sí que tiene una casa con jardín. Entonces, muchas veces en el jardín, a veces hacen estilo japonés, jardín japonés, pequeños rincón de jardín japonés y ponen algunos árboles y disfrutan bastante. Pero aparte de este, por supuesto, como jardín japonés, muy conocido, famoso, que hay muchos en todas partes de Japón y eso es espectacular. Y eso vamos a poder verlo en la muestra. ¿De qué manera? Sí, bueno, el día 15, el lunes, perdón, el lunes 25 de noviembre, en la propia sala proyectaremos, habrá una charla primero para explicar un poquito la relación que tiene la cultura japonesa con los jardines, que como dice ella, es intrínseco. Y luego se proyectará los jardines de Kioto, que son de verdad maravillosos, maravillosos. A mí de la cultura japonesa es lo que más me llama la atención, bueno, todo, ¿no? Pero es verdad que tienen un trato tan exquisito y un respeto a la naturaleza tan importante que lo tienen en su día a día. Bueno, y los bonsais también está relacionado con la naturaleza. Son estos árboles de pequeño tamaño que se cuidan para que no crezcan, ¿no? Sí, bueno, sí que crezcan, pero no hace grandes. Eso es, eso es. Sí, que pueden tener 20 años, 30 años o no sé, mucho más, pero puede ser así de pequeñitos. Y va a haber también exposición. Sí, no pueden estar todo el periodo de los dos meses porque la sala hay 10, está en el sótano, como sabéis, del centro Joaquín Roncal. Entonces, al no entrar la luz ni el oxígeno suficiente, pues la muestra va a ser solo del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Y el mismo 3 de diciembre se hará una charla y se explicará las técnicas, los diferentes tipos de bonsai. Y eso lo explicarán desde la Asociación Cultural Zaragoza Bonsai, que también hay una asociación aquí sobre el bonsai. Sí. Bueno, es que veo que hay mucho interés, ¿no?, desde Zaragoza por la cultura japonesa. Otro aspecto, danza buto. ¿Qué es, en qué consiste, cómo lo veremos? Danza buto es buto, la palabra buto significa en japonés como baile. Pero danza buto es como ya convertido un tipo, especialmente un tipo de danza que es como vanguardistas, que nació en los años 70, 80 en Japón. Entonces, esto, el movimiento muy lento, o sea, en vez de bailar rápidos, muy, muy, muy lento, como cámara lenta, casi, así. Y luego no tienen ningún adorno, nada. Muy sencillo, vestuario sencillo o a veces casi desnudo. Esta vez no hacemos desnudo, por supuesto. Pero algo muy sencillo y con muy poca cosa. Pero es una, que se saca del interior el movimiento y hay que verlo. Hay que verlo. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Pues el sábado día 16 y la inauguración habrá una pequeña muestra, pero luego también el martes 10 de diciembre se hará la charla y la explicación de lo que es la danza y otra vez tendremos esa pequeña muestra para poderlo disfrutar. Porque es verdad que es muy difícil explicarlo con palabras. Me imagino, me imagino. Otros aspectos que se van a poder ver en esta muestra, como decía Cúmico, papiroflexia también, manga, son cosas que ya han formado, son japonesas obviamente, se tiene esa referencia, pero un poco también ya forman parte de nuestra vida cultural. Claro, claro, porque en papelflexia sí que en España también existe desde hace mucho tiempo y no solo Japón y España, sino mundialmente creo que si un ser humano hay papel, empieza a doblar naturalmente. Yo creo que empieza por este. Y luego, pero aquí en Zaragoza tenemos un museo muy importante. Yo creo que en Zaragoza tenemos un museo muy importante y trabaja muy bien y tienen fondos también muy importantes. Y luego en el manga, pues ya como 20, 30 años, que ya están integrando poco a poco a la gente joven. Y sí que es una cosa ya normal, ¿no? Como cuando, pues hace Big War 20, 30 años, es que es manga. Podemos Congregando. Ya. ¡Gracias!